Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos en esta ocasión estaremos revisando un post de Joyolab Que bueno son consejos sobre la versión 1.5 Actualmente ya tenemos la nueva versión disponible Igualmente lo he estado probando, está bastante interesante todo lo nuevo que han traído Pero bueno, justamente lo he estado probando y ha salido este artículo Y me parece bastante importante traérselos También me hubiera gustado realizar un stream tal vez para revisar todo lo de la actualización Sin embargo en esta ocasión no pude realizarlo Ya que bueno estaba trabajando en conseguir una nueva PC Ya que mi PC no tiene las mejores especificaciones Entonces también se me iba a ser complicado tal vez hacer stream y jugar al mismo tiempo Pero bueno tal vez para la siguiente versión o en un futuro ya pueda comenzar a hacer streams también Para compartir de una manera más cercana Pero bueno pues chicos en esta ocasión como les digo estaremos revisando este post Para ver cuáles son los consejos que nos ha dado mi joyo como tal Aquí nos hacen una especie de introducción y nos dicen Hola viajeros la versión 1.5 ya está aquí Además del sistema de la relaja tetera que Paymon estuvo esperando con tanta expectación Y otros nuevos contenidos Los desarrolladores también incluyeron nuevas reparaciones y optimizaciones Hoy los desarrolladores les explicarán que contenidos añadieron y modificaron A continuación Paymon les presentará algunos consejos sobre esta versión Vamos a verlos En primer lugar nos dice que en la nueva función de gestión de voces para dispositivos móviles y PC Los viajeros podrán desinstalar las voces en el gestor de archivos de voces en ajuste idioma Para hacerlo en la versión 1.5 deberán actualizar el paquete de expansión de voces Correspondiente a su última versión en ajustes idioma idioma de voces En la versión 1.5 los viajeros tendrán que prestar atención a lo siguiente Si desean eliminar los archivos de voces necesitarán actualizar el juego a la última versión para poder eliminarlos Continuaremos optimizando las funciones relativas a los archivos de voz en las siguientes versiones Como segundo punto nos dice que los viajeros podrán obtener todos los materiales a través de múltiples métodos en el mundo abierto para fabricar sus decoraciones En el nuevo sistema de la relaja tetera podrán utilizar más de un tipo de material para fabricar tintes Podrán cambiar las combinaciones para el tinte en fabricar tintes Como tercer punto nos dice que están ajustadas algunas misiones de los pases de batalla Los ajustes realizados no afectan a la cantidad de experiencia del pase de batalla obtenida al completarlas En esta actualización les trajimos el nuevo dominio de la cruzada bajo el somete dragones Con el fin de reducir la presión que puede traer a los jugadores el dominio de la cruzada A partir de la versión 1.5 se reducirá a la mitad la cantidad de resina original necesaria para desafiar los desafíos del dominio de la cruzada o del señor de los lobos Las tres primeras veces que participas Además en los pases de batalla se modificó el requisito de completar los desafíos de jefes a completar un determinado número de desafíos Para poder obtener experiencia del pase de batalla Por otro lado en el sistema de la relaja tetera sustituimos aquellas misiones de recolección tan difíciles por misiones más razonables Y bueno yo la verdad es que las misiones de recolección como les dije en anteriores videos no les veía para nada difíciles Más bien fueron algo sencillas al menos yo ya tenía una ruta trazada para poder recolectar todos estos materiales Y con eso también iba farmeando algunas cosas que tal vez necesitaba del mundo O sea podía ir farmeando comida y también iba derrotando enemigos para poder conseguir moras extra aunque bueno tampoco es que eran tantas También nos dice que he reparado el error con el personaje Filch la princesa del juicio electro Por el que al activar su habilidad definitiva ilusión nocturna atravesaba por error a monstruos de gran tamaño Antes de repararlo cuando Filch activaba su habilidad definitiva atravesaba por error a enemigos de gran tamaño o a los escudos de los monstruos Es por esto que existía la posibilidad de que Filch quedara congelada en el interior de los monstruos Además conforme se añada nuevo contenido en el juego también se incorporarán numerosos enemigos nuevos Si este error hubiese persistido habría afectado a mayor parte del contenido del juego Y en consecuencia a la experiencia de juego durante las cacerías Para evitarlo los desarrolladores decidieron reparar dicho error en esta versión También nos dice que se agregaron tres niveles nuevos ajustables para dispositivos móviles en ajustes Modo de sensibilidad del objetivo, modo de puntería Antes del ajuste variaban de 1 a 5, después del ajuste corresponden de a de 4 a 8, ahora van de 1 a 8 También nos dice que en los dispositivos móviles se añadió la opción de seleccionar el deslizador de aceleración en el modo de puntería Podrás activarla en el nuevo modo de aceleración de cámara, modo de puntería En este modo cuando más rápido se deslice el dedo en la pantalla mayor será la rotación del ángulo de visión Mejorar el rendimiento del juego en cada una de las diferentes plataformas es nuestro objetivo desde el comienzo Además de optimizar los controladores de consola el equipo de desarrolladores También incorporó una nueva función en el modo de puntería para los dispositivos móviles Se incorporaron nuevos límites de sensibilidad de los controles basados en el nivel de sensibilidad anterior Es decir, ahora los viajeros podrán seleccionar un nivel de sensibilidad menor Por otro lado también se añadió el nuevo modo de aceleración de cámara, modo de puntería Deslizador de aceleración hace que la rotación del ángulo de visión se base en la velocidad de deslizamiento Podrán considerar por sí mismos si prefieren activar esta función o no Continuaremos prestando especial atención al rendimiento operacional del juego Las sugerencias y reportes de errores de nuestros viajeros son más que bienvenidas El punto número 7 nos dice que tendremos una nueva función de marcado de correos Los mensajes fijados no se pueden borrar rápidamente y se colocarán en la parte superior de la lista de mensajes Y nos dice que pero los mensajes fijados también desaparecerán con el tiempo Con esta función ahora podrás marcar los correos importantes o los correos de eventos Los correos marcados no se eliminarán con la acción eliminar todo Tendrás que eliminarlos de forma individual Los correos fijados también serán más fáciles de encontrar Sin embargo los correos marcados también acabarán desapareciendo una vez expirados A partir de esta versión comenzaremos a enviar algunos correos de eventos importantes como marcados De esta manera los viajeros no se tendrán que preocupar de eliminarlos por error En el futuro también incorporaremos la función de guardar correos Pero bueno esta función en si yo pienso que está enfocada a los que juegan en PC4 o también en PC5 Puesto que ellos cuando se les envía un correo del evento O sea en especial en los eventos web Casi siempre tienen que acceder a él con el correo Entonces bueno puede ser que lo eliminen por error Y lo que tienen que hacer en esos casos es contactar con el servicio al cliente Para que les puedan reenviar el correo Sin embargo con esta función pueden marcarlos Y también nos evitar que se eliminen o evitar eliminarlos por error Como punto número 8 nos dice que al activar una habilidad elemental Mientras se usaba el artilugio lira de la brisa El efecto de esta se mostraba incorrectamente en ciertas ocasiones En información sobre algunas reparaciones de la versión 1.4 Mencionamos que la función de sentarse podría presentar errores Los problemas relacionados con esta función se dieron debido a ciertas omisiones en su diseño La función de interpretación musical añadida en la versión 1.4 También pudo mostrar errores Es posible que la interpretación interrumpiese las habilidades activadas por los personajes Ocasionando todo tipo de fenómeno por error Por ejemplo no consumir aguante al activar una habilidad elemental Que los efectos de las habilidades se vieran interrumpidos al fortalecerlos Que al realizar movimientos de alta velocidad al lanzar una habilidad El personaje continúe moviéndose muy rápido, etc Repararemos estos errores en la próxima versión Y prestaremos especial atención a posibles errores Como estos al desarrollar este tipo de funciones en el futuro También nos dicen que además también prestamos atención A los comentarios de ciertos viajeros respecto al siguiente problema La habilidad elemental de ciertos personajes Como Senda de Chilin de Ganjo La Vigía del Prelunio Crío Baron Bunny de Amber La Campeona de Vuelo Piro O Espada Estrella Caída del Viajero Geo No producía las partículas elementales correctamente Por ejemplo no producía ninguna partícula elemental en absoluto O al contrario producía el doble de partículas elementales, etc El equipo de desarrollo ha solucionado este problema en la versión 1.5 Gracias a todos los viajeros por su constante apoyo Y por todos los comentarios que continúan enviándonos Los desarrolladores esperan recibir más comentarios y sugerencias Para poder seguir mejorando la experiencia de juego de todos nuestros viajeros Y bueno pues chicos hasta aquí toda esta información Como vimos es más bien una especie de optimización O también están corrigiendo ciertos errores Y ayudando a que se desenvuelva de mejor manera el juego La verdad es que son cambios que tal vez no son tan visibles como tal Pero bueno son mejoras que también ayudan con el rendimiento del juego Además de eso hay problemas que fueron solamente mencionados Sin que se trabajaran en ellos No sé si es que tal vez sigan surgiendo más errores que tengan que corregir Pero si es así tampoco me quejaría Puesto que siempre que corrigen los errores Suelen darnos protogemas gratis Pero bueno pues chicos hasta aquí este video Espero que les haya gustado Les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están Porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo También les recuerdo darle like al video Y por último les invito a nuestro servidor de Discord En el cual hablamos de Genshin Impact Y nos vemos en un próximo video